Esta canción va dedicada por el amor de mi vida, la bebita preciosa, Naila, que va para ti. La canción va dedicada por el amor de mi vida, la bebida preciosa, Naila, que va para ti. La canción va dedicada por el amor de mi vida, la bebida preciosa, Naila, que va para ti. La canción va dedicada por el amor de mi vida, la bebida preciosa, Naila, que va para ti. La canción va dedicada por el amor de mi vida. La canción va dedicada por el amor de mi vida, la bebida preciosa. Antes que llame más, tengo contigo amor, la bebida preciosa, Naila, que va para ti. 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 Tristemente así no sentí, cuando te vi, todo nunca me dio, cuando te vi.